Estudiamos en la última lección la mitología y todos los satélites de la mitología solar y vimos que el sol es un astro de luz, pero que para el hombre significa una iluminación de las cosas y que coincide con el descubrimiento y quizá incluso la coordenación de las zonas mentales. Las zonas mentales, el sol y la mente o la razón, están en relación directa. En cambio, la luna es el otro lado del sol. Las mitologías y las hierofanías lunares no se pueden comparar nunca con las del sol. Por eso empezaremos diciendo que hay que olvidar totalmente hoy la lección pasada, puesto que aun cuando la luna, astronómicamente hablando, es hija o nieta del sol por subsatélite, sin embargo no tiene que ver con el sol en la mitología. El hombre antiguo no la relacionó con el sol, sino bastante más tarde. Y por otra parte, si el sol es la iluminación de la razón, la luna es la iluminación de la sin razón. Por eso decimos nosotros que las cosas que van con la luna son lunáticas, y lunático, de luna, tiene un sentido irónico y a veces despectivo. También lo veremos ahora mismo. Y por otro lado vimos también que el sol, aun siendo un astro tan importante, no tiene la importancia que esperaríamos que se le diera en mitología. Vimos que el sol no es importante en mitología. En cambio la luna es importantísima en mitología. Gobierna desde el paleolítico el comportamiento de los hombres, de los animales, de las plantas, de la vegetación, de las aguas, que también hemos tenido. Así pues, olvidemos la lección pasada, desconectemos, y esto es lunar, desconectar, desconectemos el sol de la luna o la luna del sol, y dejemos que, olvidado el sol, en su gran esplendor y en su poca influencia, nos dediquemos esta mañana a la luna en su mucha influencia y en su poco esplendor. Y así, con este contraste, hemos dicho que casi la luna es lo contrario del sol. Ante todo, el llave, como siempre, inventa palabras fundamentales, y estas palabras fundamentales en la mitología lunar hay que retenerlas para que nos sirvan. Durante toda la clase. La luna, en griego se llama selene, engendra adjetivos, en latino y en castellano, es igual, lunar, lunaris, lunare, lunaticus, derivados de luna, selene, en cambio, tiene derivados castellanos, selénico, que es una palabra que se usa continuamente en la lección de hoy, selénico, lunar es lo mismo, es exactamente igual, y selenita, que significa habitante de la luna, que aunque parece que no los hay, pero sin embargo los hay, lo que pasa es que están trasterrados, y los habitantes de la luna están en las tierras, los lunáticos, los selenitas. Así que lunático y selenita son lo mismo, aprendan a retener la doble raíz y así no hay problema ningún problema. Luna, lunar, lunático, selene, selénico, selenita. Es lo mismo. Por otra parte hay que poner otra pareja de palabras, que, bueno, no tengo para qué decir que selene, aunque no lo parezca, es la misma raíz que en griego, que en latín, ustedes quiten por una aféresis, esta sílaba y ya tenemos la luna. En cambio, en las lenguas del norte de Europa, las sajonas, tenemos otra raíz, del monde, en alemán, o en inglés, mun. Bueno, pues esto, que no parece que tenga, estamos en crisis de tiza, hay manera de lograrla o no, si no, me arreglo yo con pedacito. Estas dos palabras, la raíz, mun, o mon, mejor, son griegas. En griego, existe esta palabra, men, men menos, que significa mes, justamente, y en latín, mensis, que significa mes, la misma raíz, por tanto, que en griego, ya ven aquí, entonces estamos en raíces iguales, mon, o mun, son la raíz men, que es griego, y men es el tiempo de la luna, el mes, mensis, mes, en castellano tenemos la raíz, mes, pero si además de mes, mensis, men, tenemos otras raíces, en latín, por ejemplo, mensurare, mensura, que en castellano es mesura, que es la raíz de medir, estamos siempre en la raíz me, o men, esto no tendría mucha importancia, por tanto, para, para que podamos entendernos bien, y para que los, para que los sinónimos, no nos desorienten, a lo largo de la lección, retendremos, tres raíces, aparentemente tres, pero que no son tres, sino en todo caso dos, que son la raíz, selene, a, con luna, es la misma, y la raíz, mon, o mon, o monde, que es de la raíz griega, men, que significa el tiempo de la luna, el mes, men, men, sis en latín, mes, en castellano, mensurare, mesurar, medir, es la misma raíz, siempre men, bueno, es que la luna, enseñó al hombre, las medidas, así pues, ya en etimología, etimológicamente, nos encontramos con que, la palabra luna, en una, alguna de sus formas, y en todas, sus derivaciones, anglosajonas, latinas, mediterráneas, y griegas, significa dos cosas, la luna, satélite, por un lado, y lo que, mitológicamente, significa la luna, que es el descubrimiento, del calendario, vayamos ahora, por partes, lanzando cabos, cabos, deslavazados, adrede, porque la mitología lunar, como veremos, parece que tiene raíces, tan profundas, en la humanidad, que no alcanzamos, a descubrirlas, la síntesis, veremos de hacerla, en la segunda parte, de esta lección, pero en la primera, no podemos hacer más, que lo que se hace siempre, que se habla bien, de la luna, que es lanzar datos, que luego servirán, para, para una síntesis, posiblemente, muy posterior, a nosotros, primera cosa, que hay que retener, el sol, el astro, que hemos estudiado ya, y del cual nos hemos de olvidar, el sol, es siempre, igual, a sí mismo, el sol, nace, y muere, cada día, igual, el sol, no tiene, de venir, por esto, el hombre, situó al sol, en el cielo, y en sí mismo, lo situó como razón, que domina, la actuación, el día entero del hombre, en cambio, la luna, deviene, la luna, nace, pero no nace, siempre igual, nace, cada día, un poco mayor, o sea, nace creciendo, o crece naciendo, la luna, tiene fases, que no tiene el sol, claro, y hay que, retrotraer, la razón, la inteligencia nuestra, a aquellos tiempos, millón y medio de años, hace, en que el hombre, se regía por, visiones directas, contemplaba el cosmos, o el cielo, estrellado, y aquello que aparecía, en el cielo, era para él, el sobresalto, de cada día, o de cada momento, el sol, por un lado, la luna, por otro lado, la luna, evidentemente, si nos, si logramos, abstraernos, de nuestras, abstracciones, de razón, llama la atención, porque aparece, y aparece cada día, creciendo, un poco más grande, cada día, hasta que llega a su plenitud, el plenilunio, y a partir de este momento, la luna decrece, pero no como el sol, que desaparece, sino que desaparece, un poco cada día, cada día es menos luna, hasta que al final, desaparece del todo, y quedan tres días, de silencio y oscuridad, en el cielo, tres días, en que la luna, no aparece, está muerta, cuando vuelve a aparecer la luna, vuelve a aparecer igual, creciendo, una rodaja, que crece, hasta la plenitud, por tanto, tenemos las fases de la luna, novilunio, cuarto creciente, plenilunio, cuarto menguante, luna vieja, el hombre contempló este hecho, y se dio cuenta, de que, y ya vamos a los primeros casos, a los primeros datos, se dio cuenta, de que la luna, deviene, con lo cual, el hombre descubrió, el tiempo, el sol no tiene tiempo, un día, y otro, y otro, pero siempre igual, todos los días, que crea el sol, prácticamente, en lo que se puede controlar, directamente, son iguales, cambio, la luna no, la luna, nace, y muere, periódicamente, y por trozos, tiene un devenir, el hombre descubrió, con la luna, y a la luz de la luna, el tiempo, la historia, la historia, es selénica, y si queremos decir la palabra irónica, lunática, porque es caprichosa, caprichosa como la luna, así que, el primer descubrimiento, que hizo el hombre, a la luz de la luna, fue el devenir, importante, porque, como veremos, en una época, como la nuestra, que tiene tanto problema, con el devenir, y se pregunta constantemente, de adónde vamos, la respuesta está en la luna, la respuesta mitológica, claro está, la luna de viene, no como el sol, el sol va y viene, pero la luna, al ir y venir, de viene, tiene un arco, de crecimiento, y de crecimiento, o sea, que tiene un ciclo, la luna, si la queremos pintar, como hacían ellos, la pintaremos, con los cuernos de la luna, que decimos nosotros, que son justamente, la forma del crecimiento, estos cuernos, como veremos, son los cuernos del toro, y por eso, el toro, ocupa toda la zona mediterránea, como mito, que es aparición de la luna, esto lo veremos después, en los sinónimos, y en los símbolos, lunares, el hombre descubre, la luz de la luna, el devenir, las cosas, de quién, y así, a la luz de esta luna, descubre que las cosas, que devienen, tienen historia, la historia, la descubre el hombre, por el devenir de la luna, es interesante, por tanto, que sea la luna, no el sol, el sol estable, y señor del cielo, no el sol, sino la luna, más pequeña, más inestable, la que ha dado al hombre, unas medidas, para orientarse, a la luz de la luna, el hombre descubrió, que las cosas, devienen, que las cosas, tienen historia, y que las cosas, por tanto, nacen, esto es, también solar, crecen, esto no es solar, el sol, no crece, decrecen, esto tampoco es solar, el sol, no decrece, por lo menos, visiblemente, insisto, estamos en una, llego familia, controlable, y al final, mueren, esto tampoco, sucede con el sol, aun cuando al final, del día mueren, sucede mucho más, con la luna, la cual, al morir, se hace esperar, tres días, o sea, dura tres días, la muerte, tres días, sin aparecer, por tanto, la muerte, aunque también es solar, es mucho más, aparatosa, cuando es lunar, esto tiene una importancia, para los, historiadores del mito, y para el diade, también, que es el que lo ha reunido, casi todo, porque, fíjense, que a la luz de esta luna, que le dice al hombre, que las cosas, no son como el sol, hay aquí la poca importancia del sol, que aparecen, y desaparecen, no es así la vida, a la luz de la luna, la vida no es así, las cosas aparecen, crecen, de luz, de actividad, decrecen, y mueren, por tanto, no es que nacen y mueren, como el sol, el sol, no dicta, historias, la luna, dicta historias, y a la luz, de esta situación, el hombre, entrevió, que la luna, además, es la madre, de la historia, las cosas devienen, según la luna, y con los periodos de la luna, el hombre descubre, por ejemplo, el periodo de la vegetación, que como veremos, es la primera consecuencia, la vegetación, tiene ciclos, como la luna, no como el sol, aunque depende del sol, en su producción, la vegetación, no tiene la historia del sol, sino la de la luna, la vegetación, que el hombre, primitivo, durante muchos miles de años, seguramente, intuyó, sin, sin coordinar, por la coordinación, tejer, medir, es la luna, también, el hombre, había visto, durante siglos, que, aparecen las flores, y una vez, que han florecido, se marchitan, y mueren, que viene la nieve, y se derrite, que viene el verano, pero no había, cogido el hilo, y había atado los capos, las cosas aparecían, y desaparecían, cambio, con la luna, empezó a ver, que la luna está rigiendo, los ciclos de la naturaleza, que, si ahora están, estallando las flores, y las, las hojas de los árboles, correrán unos tiempos, y al volver a cerrarse el tiempo, tal día como hoy, volverá a repetirse lo mismo, descubre el hombre, el ciclo anual, la primavera, estalla en un momento dado, y en este momento dado, se volverá a repetir, en un tiempo igual, lo mismo el verano, lo mismo el otoño, y esto es tan importante, que el hombre, cuando, después de miles de años de existir, logró, a través de la luna, que crece y decrece, insisto, para que nos transportemos, aquel tiempo, a través del, de venir, del hincharse, y deshincharse, de la luna, entendió, que la naturaleza, es lo mismo, se hincha, y se deshincha, lo que pasa, que hay que contemplarla, en un tiempo, determinado, y justo, en dos días, la naturaleza, no crece, y decrece, ni siquiera en un mes, hay que darle tiempo, quizá en un año, o como, empezaron a entrever, por periodos de años, ¿no? Las cosas, ya se repiten, cíclicamente, en un año, las cuatro estaciones, pero luego los años, a su vez, se repiten, multiplicados por doce, doce por doce, doce por doce, más por doce, esa es la época, de los dioses, doce años, por doce años, por doce años, es el tiempo, de los doces, de los dioses, doce años, por doce años, es el tiempo, de las naturalezas grandes, y doce años, o solos, o multiplicados, por seis, es si ya no interesa mucho, otra vez la numerología, es el tiempo del hombre, pero, aquí ya hay, una observación, trasladada, de la luna, a la tierra, las cosas, en la tierra, si les das, el periodo, justo, te das cuenta, de que coinciden, con la luna, aparecen, crecen, decrecen, y desaparecen, con lo cual, el hombre descubre, como he dicho, la historia, en primer lugar, y segundo, al lado de la historia, descubre el hombre, una cosa muy curiosa, la historia, es, patética, el sentido, lunar, de la historia, todas las cosas, como la luz, como la luna, aparecen, como en la primavera, por ejemplo, crecen, se hinchan, de esplendor, de hojas, de flores, la primavera, pero, es que han logrado el cenit, la altura máxima, de su esplendor, se desinflan, como la luna, por ejemplo, en el verano, en que las hojas, ya van, poco a poco, marchitándose, hasta el otoño, y en invierno, como la luna muerta, mueren, y se terminó, y como todo en la tierra, traduce, el camino de la luna, el camino de todo, lo que es historia, es patético, porque las cosas nacen, crecen, decrecen, para morir, somos una luz, entre dos noches, dicen los existencialistas, de hoy, que son lunáticos, evidentemente, lunáticos, en el buen sentido, los que me han escuchado, lecciones de existencialismo, no saben que no puedo decirlo, del sentido despectivo, ni mucho menos, pero si están, bajo la luz, y la influencia de la luna, como lo estamos todos, que vamos a verlo enseguida, aceptemos pues este dato, el hombre primitivo, a fuerza de observar la luna, tradujo, la actitud, el tiempo, de la luna, a la tierra, y se dio cuenta, de que la tierra, está medida, por los ciclos de la luna, y que esta medida, es una medida de tiempo, historia, y que esta historia, a la vez, es triste, porque las cosas, no nacen, y crecen, para mantenerse, crecidas, espléndidas, indefinidamente, una vez que han logrado, su altura, de crecimiento, empiezan a decrecer, condenadas, inexorablemente, a morir, una vez que el hombre, ha sabido relacionar estas cosas, la primavera con el verano, el otoño con el invierno, el otoño con la primavera, el verano con el invierno, gracias a la luna, el hombre ha tejido, tejer, la araña, es uno de los símbolos, de la luna, aracne, que dice en los griegos, además es una diosa, una tejedora, la araña, teje, el verbo tejer, que también es men, en griego, es un verbo de luna, la luna teje, pero el hombre primitivo, cuando vio que la tierra, respondía tan, es que me faltan datos, que voy a decir enseguida, respondía tan, evidentemente a la luna, según la luna, el agua crece, las mareas, o decrece, según la luna, llueve o no llueve, los países dicen, cuando cambie la luna, lloverá, todavía hoy, esto es viejísimo, y más todavía, todo el mundo sabe, que las plantas, se han de sembrar, en unos tiempos, y además en tiempos de luna, un árbol cortado de luna, no se pude nunca, cualquier campesino, una semilla tal, debe sembrarse, en tal estado de la luna, para nuestro calendario, la pascua, que acabamos de celebrar, es lunar, es el primer domingo, del plenilunio, de primavera, una pascua, en novilunio, o en luna vieja, no es celebrable, así que el hombre, fue bien, que la tierra, responde a la luna, llueve según la luna, se planta según la luna, se siembra según la luna, o se pierde una cosecha, por culpa de la luna, entonces, es la luna, que como la araña, no solamente, une las cosas, con la luna, el hombre, empezó a entender, lo que es una primavera, y lo que es un verano, los hilos de la luna, unen las cosas, sino que la luna, como la araña, no solamente, une las cosas, con su hilo, sino que, las cosas, se unen, con el hilo, que la araña, saca de sí misma, no es como nosotros, que cogemos un hilo, y atamos cabos, con un hilo ajeno, la araña, une las cosas, con hilo, de su propia cosecha, lo produce ella, así que, si las cosas, están unidas, no solamente, están unidas, porque siguen el ritmo, de la luna, sino porque la luna, está segregando, una tela, un tejido, un hilo, que las une, en realidad, y va tirando de ellas, de la marea, de los árboles, de la primavera, de la lluvia, de la vegetación, con lo cual, tenemos que, la luna, enseñó al hombre, no solamente el calendario, y un calendario patético, sino que además, le enseñó, a relacionar las cosas, consigo mismas, y con las demás, por primera vez, el universo, empezó a tener sentido, es, estoy haciendo la red, hasta ahora, como ustedes ven, estoy arrojando cosas, en la cesta, sin sentido, esto es lo que el hombre, entendía, el golpe florece, en los árboles, como los niños, de hoy, los niños de hoy, son primitivos, como nosotros, los dos, están en estado primitivo, anda, ha florecido el gerán, pero el niño no sabe, que el año que viene, a estas horas, florecerá, pero no, esto no, no, lo ha visto florecer, y ahí paró, bueno, el hombre fue niño, millones de años, millones de años, millones y pico de años, de golpe, estaba ya en todos los árboles, el verde, anda, mira, y ahí paraba el hombre, como el niño, la idea de que el árbol florece, porque está en relación con la primavera, y la primera está en relación con el sol y con la luna, esto, lo tejió el hombre, con el hilo que le proporció la araña de la luna, o sea, que las cosas tienen sentido, y dependen unas de otras, porque están atadas, por una manifestación lunar, otra observación es la del cosmos, ahí está el sol, ahí está la luna, alguna otra estrella con nombre o sin nombre, para el hombre primitivo, ahí están las cosas, el hombre fue a través de la luna, cogiendo cabos, y viendo que el sol y la luna, son interdependientes, están cosidos, uno al otro, y que tales estrellas, sobre todo las más importantes para él, también rodaban, en relación con la luna y con el sol, y al final, que la tierra incluso, sea que el sol ruede o no ruede, no importa ahora, la tierra también está colgada de ellos, dice Eliade, Newton cuando inventó la, formuló la ley de la gravedad, no hizo más que formular la ley, que el hombre primitivo había intuido a través de la luna, la gravedad significa que las cosas están colgadas unas de otras, depende, aunque no haya el hilo que las une, la tierra está colgada del sol, que les aparezca el sol verás, pero pues esto, que la tierra está colgada del sol o de la luna, o de una estrella, o al revés, las estrellas del sol y de la luna, esto lo vio el hombre primitivo, justamente con los ciclos lunares, así que lo que antes eran datos en una cesta, desordenados, en la cesta ahí, el hombre los empezó a coser, a unir, con el hilo de la luna, fue descubriendo, a través de miles de años, veremos ahora las grandes tradiciones lunares, a través de miles de años, fue descubriendo las interrelaciones de las cosas, entre sí y con el cosmos, bueno, pues estos hilos, que unen el cosmos, en sus partes, y la vida del hombre, del animal, de la planta, en la tierra, con la tierra misma, y con la luna, estos hilos, que las unen, invisibles, son hilos, tejidos por la luna, y de hecho es así, estos hilos, claro que no existen, que son ideales, si los proporcionó la luna al hombre, en cuanto el hombre vio que todo depende de los ciclos lunares, así pues, ya he dicho la palabra, la vida para el hombre es cíclica, o circular, no es lineal, cíclica, como la luna, circularmente, como si rodara en un círculo, va, crece, decrece, desaparece, viene otra vez, pero, posiblemente, antes del neolítico, el hombre descubrió dos cosas más con la luna, fíjense, si hay cosas en la cesta, y no hemos terminado de arrojarlas todavía, y muchas no las uniremos, porque justamente nos falta luna, para unir las cosas, no, si es verdad, no sabemos todavía suficientemente de la luna, aunque hemos estado en ella, no sabemos suficientemente, lo que ella significa y supone, como para, ir al fondo de estos datos que tenemos, y atarlos al final por la raíz, la raíz no la conocemos, algunos datos ya, forman un sistema, están conectados, pero muchos, se quedarán ahí en la cesta, después de haberlos puesto, y ustedes los traducirán, o interpretarán como querrán, pero la mitología lunar, en este caso, todavía no ha llegado a agotar las interpretaciones, todo nos lleva a pensar, que más allá, de los datos e interpretaciones que tenemos, hay otras interpretaciones más antiguas, que se nos han perdido, ya lo veremos ahora, porque la sorpresa viene después, cuando intentemos atar los cabos que podamos, alrededor del neolítico, seguramente después del último glaciar, por tanto, sobre el 15.000, sabe mal borrar, vamos a utilizar esta parte, el último glaciar, alrededor del 15.000, pongamos un tren neolítico, pero para entendernos, neolítico, poco antes de esta fecha, no, alrededor de esta fecha, poco antes del neolítico, el hombre descubrió dos cosas más de la luna, primero, déjense, la agricultura, casi nada, ya podríamos terminar la lección, la agricultura es una invención lunática, se entiende, se entiende, el hombre que hasta ahora, normalmente había sido cazador, tras su mante, nómada, que venía comiendo lo que cazaba, lo que aparecía por ahí, de golpe, se atreve, esto nos dice la historia, alrededor del neolítico, posiblemente después de la última glaciación, que tiene mucha importancia, porque las glaciaciones, nos llevarán a otros descubrimientos, de los animales lunares, cuando el mundo había sido inundado, por la, por el deshielo, posiblemente con diluvios, que el hombre recuerda todavía, el hombre se encontró, bueno, nosotros nos encontramos, con que este hombre, post glacial, empieza a sembrar, se va haciendo poco a poco sedentario, o sea, reduciendo el campo de sus actividades, de sus excursiones, y se atreve a sembrar unas cosas, a coger un animal, y encerrarlo, y domarlo, que es lo mismo que es sembrar, y aparece la agricultura, y ya tenemos la agricultura, nunca se preguntó el hombre, hasta que llegó la mitología lunar, nunca se preguntó el hombre, bueno, y cómo llegó el hombre, a la agricultura, porque hay un fenómeno muy raro, el hombre que nunca había sembrado, sino que comía lo que aparecía por ahí, ahora se atreve a sembrar, para sembrar, para sembrar, se necesita mucha teología, el hombre, en su cacería, ha venido, y ha venido con unas espigas de maíz, las mazorcas, y de golpe, si pudiéramos verle ahora, verás que en vez de comer una de las mazorcas, la desgrana, y tira los granos en su corral, todos los compañeros deberían decir, este es imbécil, es idiota, en vez de comerlo, lo tira, fue la primera siembra, cómo pudo este hombre, atreverse, a desperdiciar un puñado de grano, que les daba para comer, y tirarlo en un surco, sólo, tras la intuición, siguiente, lo que tire en el surco, si lo tiro a punto, por mis observaciones, dentro de unos meses, serán espigas, como lo supo, por los ciclos, si no tuviera idea, de lo que es un ciclo, de que una cosa sembrada, al final, retoña y da espiga, no podía sembrar, era tonto, y los, los trogloditas, que lo vieron, al primer sembrador, pudieron pensar, que era de atar, vamos, loco, de remate, con la escasez, que tenemos de trigo, este tonto, encima lo tira, y que se ha creído, pues se había creído, que si lo tiraba, al cabo de una temporada, tendría el doble, o el 60%, o el 100% de trigo, eso había creído, y como lo había creído, que garantía tenía el hombre, de que al tirar la mazorca, en el corral, le iba a dar, otras espigas, pues una observación, lunar, de un ciclo, la vida es cíclica, en cambio, el hombre, que corre, el nómada, no es círculo, es lineal, las cosas aparecen, delante de él, en línea, pero nunca se entretiene, en pensar, que detrás de él, lo que acaba de cortar, dentro de un año, volverá a retoñar, esto no lo ha pensado, ni lo ha visto el hombre, no le basta la observación, en cambio, este, a través de la luna, ha visto que las cosas, se repiten, nace, muere, y vuelve a nacer, bueno, por tanto,